Hola, buenas, aquí Alex y hoy os traigo un nuevo vídeo para que podáis jugar con vuestros amigos a Stardew Valley, ¿vale? Ha salido la nueva actualización, la 1.3, pero lo que pasa es que el modo multijugador aún está en fase de pruebas, ¿vale? En fase de beta, pero esta beta puede acceder todo el mundo, así que os voy a enseñar simplemente cómo se hace. Es súper sencillo, tenéis que dar aquí clic derecho a vuestro juego, a Stardew Valley, y tenéis que ir a propiedades. ¿Vale? Entonces aquí arriba a la derecha veréis que os pone betas. Tenéis que clicar y entonces aquí solo saldrá esta opción, la de ninguna. Entonces para entrar tenéis que colocar aquí la siguiente palabra que es jumping junimos, ¿vale? Así, tal y como está escrito. Entonces le dais a verificar el código, ¿vale? Y os saldrá que este código ha sido correcto, ¿veis? Código de acceso correcto. Y ahora tenéis esta beta disponible. Tenéis que clicar aquí, beta, help test, etc. Entonces le dais esto a cerrar y como veis os descargará una pequeña, la pequeña beta esta que cambia. Y entonces como veréis ahora en el juego cuando entráis nos dará una nueva opción para jugar cooperativo. Entonces este multijugador hay los dos tipos que es el conectado con la LAN y otro online. Y ahora lo veréis que aquí en la pantalla de título se nos aparece esta opción aquí abajo a la derecha. Después de estos encantadores pájaros tan bonitos y tan característicos, ¿veis? Nos sale el coop. Entonces, bueno, pues aquí ya podéis entrar en un juego que ya está aquí en vuestra LAN o el código que os envía un amigo desde su mundo que esté ajusteado, ¿no? Pones host new farm y desde aquí pues puedes hacer una nueva partida que ya sea online, ¿vale? Entonces, bueno, creo que está bien que sepáis cómo se hace porque mucha, mucha gente está esperando. Y nada, espero que os haya servido y que os suscribáis al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!